Argentina, 1985, de Santiago Mitre, no pudo contra sin novedad en el frente, que se llevó el premio a Mejor Película Internacional en la 95 entrega de los premios Oscar que se realizan este domingo en el Dolby Teatre de Los Ángeles. El filme protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani deberá pelear por la estatuilla frente a la producción alemana, cerca, Bélgica, EO, Polonia, y de Kietliel, Irlanda. La producción más vista del 2022 del cine nacional, inspirado en la historia real de los fiscales Julio Estrasera, Narín, y Luis Moreno Ocampo, Lanzani, que en 1985 llevaron adelante el juicio a las juntas de la última dictadura milita fue oficialmente la octava finta argentina en competir como nominada al mencionado galardón otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos. ¡Gracias!